Bueno, estoy feliz, allá está Yuyis, ya tiene novio, mírenla, 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 allá está, véala Esta es Yuyis y el novio, ahí apareció el novio Ay, mi chiquitica Bueno, ya lleva 6 horas, 7 horas resocializada aquí en el parque Sino que desafortunadamente, desafortunadamente para ella Vea, allá volvió otra vez, allá está volviendo al techo Está llegando ahí, ahí Hay mucha gente y es muy estresante, es muy estresante Porque es domingo y hay bastante gente en el parque y entonces no se puede No les puedo venir a traer la comida ahorita porque ella está hasta ahora resocializándose Mañana vengo y les traigo desayuno, almuerzo y comida Ahorita no puedo porque demasiada gente y me las estresan Pronto me la hacen daño, si ella no se devuelve Lo bonito es que ya tiene compañía Ya tiene al menos un pretendiente ahí que la va a cuidar Y eso es lo lindo Así que la historia de Yuyis es otra hermosa y maravillosa historia Con final feliz, que es lo que nos encanta Ay, mi muñeca y con este atardecer tan divino Véanlo Ahí está mi bebecita Aquí, 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 aquí Yuyis Bueno, ahí tiene a su pretendiente y vuela perfecto Qué lindo Gracias papito Dios, vea Allá está mi madrecita Margarita Y está, ¿quién más? Cayitapalo y toda la cantidad de angelitos hermosos Que nos bendicen y protegen esta maravillosa obra que hacemos Ahí está mi bebé hermosa Mírenla, Yuyis Es que voy a intentar llamarla pero Con toda esta gente sí, me estresa Bueno Aquí está la bebé Allá está Yuyis Ya está oscureciendo Ya se fueron todos a dormir aquí a la cúpula Mírenla Ya están ahí los hermanitos, los primitos, los novios Porque con toda mano de coquetos que les llegaron Ellos ya están durmiendo allá Pero la muñeca pues como es nueva Siente como pena o algo Como estaba era Pero bueno, ahí llegó una mariposita a acompañarla Toda linda la muñeca Yuyis Yuyis Ay, mi bebecita Ahí le tocará dormir ahí Porque qué, ¿dónde más va a dormir? De pronto se mete aquí en este techito Yuyis Yuyis ¿Qué pasó mamita? ¿Y dónde vas a dormir? Ven mi amor, camina Vamos Vamos y te traigo mañana temprano Vamos Yuyis Vamos Vamos mamita Vamos mi amor lindo Camina, dormimos en la casa y volvemos Vamos Vamos mi amor Vamos que ya oscureció Vamos Camina muñequita, vamos Camina muñeca, dormimos en la casa y volvemos 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 Gracias. Gracias. Gracias.